La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado el proyecto de obras denominado Actuación de Pavimentos de Área de Mejora Urbana La Longuera, redactado por el arquitecto municipal Manuel Pérez García Movellán, a través del cual procederá en los próximos meses a la mejora del acerado y de la pavimentación de las calles San Marcos, San Mateos y Nuestra Señora de los Dolores. Unas actuaciones que serán financiadas con cargo al Plan Dipo Invierte 2021 de la Diputación Provincial y que supondrán una inversión de 48.500 euros. Una vez aprobado el proyecto, en Junta de Gobierno Local, este mismo órgano de gobierno procederá en las próximas semanas a la aprobación del inicio del expediente de contratación de las obras de cara a la ejecución de las mismas a lo largo de los próximos meses. El proyecto abarca tres calles muy transitadas de la barriada de La Longuera y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. La delegada municipal de Vías y Obras, María Ángeles Martínez Rico, ha agradecido la apuesta del Gobierno de Diputación por ayudar a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz en la ejecución de este tipo de actuaciones. Según ha recordado Martínez, estas obras podrán ejecutarse en los próximos meses gracias a la ayuda económica con cargo al Plan Dipo Invierte 2021 de la Diputación Provincial y que, en el caso de Chiclana, también posibilitará la ampliación y reforma del Centro El Olivo, en la zona de La Banda, la instalación del alumbrado público en el Coto La Campa, concretamente en la calle Almadraba, el suministro de equipos para el ocio infantil y para personas mayores, así como la instalación de nuevas marquesinas en las paradas de las líneas de transporte público. Todo ello por un importe de 570.000 euros.